¿Qué es lo que te gusta de este video? Sí, gracias. ¡Di, Onichan, Dio, Onichan, Dio, Onichan! No voy a decir Onichan, no. No, no. Gente, no es una otaku de verdad. A ver, dilo tú. Onichan. Bien. A ver, dilo. Con voz de Loli. ¿Con qué? Voz de Loli. ¿Qué es Loli? ¿De Loli Pop? ¿Cuántos beats, o qué, cómo se manejan aquí? ¿Qué quieres que pase para que veas Onichan? No, tú. ¿Diez subs y dices Onichan? No, tú. Pero escúchame, diez subs y dices Onichan. No, donen cincuenta subs y va a decir Onichan. No, 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 tú. Tú, 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 tú pongo un precio. ¿Por cuántos subs dirías Onichan? No, que esté patina mi canal y ya ahí veo. Ah, le gusta facturar, ¿eh? No pierde el tiempo, la mech. Oh, Dios. Ah, la, 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 la. Te podías haber ganado a mi comunidad, lo hubieras hecho ya el bolsillo, si hubieras dicho cinco subs, gente, y digo Onichan y todo el mundo iba a tu canal y te donaba más, no sé. Sí o no, gente, uno en el chat, si tengo razón. Se viene Maluma Baby, las cuatro babies. Las cuatro babies. Se viene el de Felice de los Cuatro. Tú qué opinas, tú qué opinas, Felice de los Cuatro. Nos faltaba uno. Ajá, Mike. ¿Cómo? Dos, dirás, no uno. Ja, ja. ¿Cómo? Para ser felices los cuatro. La final de la Kings World Cup. Es como... la Lotería de los Cuatro. Sí. Es como...